Lo increíble, está por suceder Este sábado 30 de mayo, llega desde Bolivia A la central folclórica Puro de Evitarte El grupo Proyección Sí, Proyección, directamente desde Cochabamba La nueva expresión del folclor boliviano Proyección Con todos sus éxitos Sus caporales Y junto a ellos, el legendario grupo Jaguar Jaguar Y las originales Hijas del Sol Inaugurando los trajes 2015 De Zambos Caporales de Corazón Invitados Miguel Ángel, Luis Ramón, Percy Rojas y la banda Juventud de Cirú Más de 30 elencos de danza Sábado 30 de mayo, desde las 5 de la tarde, hasta el amanecer Proyección de Bolivia Jaguar Y las hijas del sol En la central folclórica Uno de Evitarte Donde se llama la A Patim y la Casa de los Núcero Por así, las hijas del sol